Psicología comunitaria y pedagogía social siempre intenta establecer algunos encuentros entre niveles y la propuesta de hoy tiene que ver con que los chicos que egresan de primaria conozcan cuáles son las ofertas educativas de secundaria. Que conozcan las ofertas de la secundaria pero que sean también los mismos chicos los que se las muestran. También eso, que genere también un sentimiento de pertenencia de las escuelas secundarias para mostrar su propia propuesta, acompañada por supuesto por docentes y directivos. No es la primera vez que realizan estos encuentros, así que imagino que han tenido buenos resultados en las ediciones anteriores. Sí, así es, siempre, y los chicos quieren compartir. Después de la pandemia también nos hemos encontrado con esa necesidad, cada vez más de compartir y de salir a la sociedad y de mostrar qué es lo que hacen. Sí, una alegría que nuevamente podamos encontrarnos con las instituciones del nivel primario y que las escuelas secundarias tengan la oportunidad, en particular los chicos, de mostrar lo que hacen diariamente a los estudiantes que egresan, que próximamente serán también matrícula del nivel secundario. En cuanto a la oferta educativa, Trenkelauken tiene la suerte de tener una oferta educativa variada que cumple con expectativas varias. Tenemos arte, tenemos educación agraria, técnica, dentro de la escuela técnica tienen dos orientaciones específicas como maestro mayor de obra y electromecánica. Tenemos también dentro de las secundarias comunes, diferentes tipos de orientaciones distribuidas en la localidad, como comunicaciones, lengua extranjera, turismo, educación física, economía y gestión, las tradicionales ciencias naturales y ciencias sociales que, bueno, creemos que de alguna manera van respondiendo a nuestra localidad y también tienen la oportunidad, que en algunas escuelas se está trabajando, de empezar a pensar para este ciclo, para el ciclo que viene o para otro, alguna nueva orientación como este año la escuela secundaria 2 tiene turismo. También, aparte de la oferta de secundarias, que es la educación obligatoria, también está en la propuesta de escuelas estéticas y centros educativos complementarios que justamente complementan la educación obligatoria. Y es otra propuesta que pueden tener los chicos para continuar pedagógicamente sus estudios. Son dos espacios que aquí en Trenkelauken reciben a muchísimos chicos. Sí, totalmente. Y son espacios más flexibles y espacios no solamente de enseñanza, sino también de cuidado.